Sí, mira, mi naranjita y todos, bueno, gracias, gracias por la invitación, mi tatica, qué belleza compartir con todos, sé que esta es una casita, es un hogar, es una familia y bueno, rico, rico sentirme bienvenida aquí en medio de ustedes. Bueno, ese es un tema, es el tema, ¿no? Es el tema, es el tema de la apertura, es el tema de sentir, es el tema de abrir el corazón y de alguna forma es la experiencia en lo cotidiano, ¿no? Es cuando dejamos de tener el curso o las enseñanzas de cualquiera, curso de amor, curso de milagros, la vía, de tenerlas aquí, ¿no? Y bajarlas realmente a la práctica y ya reconocernos como ese Cristo que todo lo puede abrazar, que todo lo puede permitir. Me vienen varias cosas. Uno, pues que claramente en nuestra experiencia siempre van a haber contrastes. Es decir, si lo que estoy aprendiendo es amar, lo que he pedido es que mi conciencia pueda ser expandida, ¿sí? En amor, que se expanda en amor. Entonces necesito el contraste. ¿Cómo sería que todos pensaran como yo? ¿Cómo sería que todos me dijeran a todos, sí, sí, así como tú digas, así como tú? No tiene sentido, o sea, no habría realmente aprendizaje. El sentido de esta experiencia humana es precisamente tener esos contrastes. Poder darme cuenta. Esto, esto parece que me cuesta amarlo, pero solo parece, solo parece. Y cuando ya lo sabemos cognitivamente, intelectualmente, sabemos, ya hemos aprendido. Solo parece porque soy el amor. El curso ya me ha apuntado allí, ¿sí? Las lecciones ya me han entrenado para saber esto. He apuntado allí y he apuntado allí, pero ahora está la experiencia y aquí parece que algo me frena y siento un cierto, una contracción, un dolor, una tristeza, un miedo, un rechazo. Digo, no, esto no lo puedo amar porque todos lo hemos sentido. Todos lo hemos sentido. Entonces aquí es donde me detengo, un momento, un momento, es que ya, ya, ya se me ha dicho, es que yo soy el amor, yo soy el amor. Y aquí surge algo que, que es muy valioso y justo ayer lo hablaba con, con una chica en consulta porque me decía, es que no puedo, no puedo amar. Y le decía, un momento, un momento, tu poder regresa cuando reconoces que no quieres. Esa incapacidad, esa impotencia a través de la cual disfrazas este momento diciendo, no puedo, aquí me cuesta, esto es difícil. Es un no quiero, no quiero. Y cuando te ves en el no quiero, no quiere decir que te obligues a querer. No. Quiere decir que cuando tú te observas en el no quiero, y seguro que muchos de ustedes se han dado cuenta, ¿cierto? Es como ver al niño diciendo, no quiero, haciendo como un momento de pataleta, no sé cómo le llaman en España o en otras partes, pero es como un momento de, de rebeldía, de no quiero. ¿Por qué? Porque sigo queriendo que lo externo se acomode a lo que yo creo que quiero en este momento. No quiero, pero cuando soy consciente de que no quiero, ya ese momento tiene los minutos contados, tiene el tiempo contado, porque ya se ha llevado a la luz. Ya tú has dicho, ok, estoy viendo a María del Mar aquí, enojada, molesta, o triste, o lo que sea, pero es que no quieres amar, que no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, porque en lo profundo, si quieres. Es decir, es solo, es solo una locura transitoria. En lo profundo, sé que sí quieres, sé que sí quieres. En lo profundo, no te gusta estar así, no te gusta estar así, entonces es rechazar lo que sientes. No, es abrazarlo. Ahora bien, ¿desde dónde viene el abrazo? Aquí viene otro tema, ¿no? Porque sí que es importante indagar, y sí que la mente no es nuestra enemiga en absoluto, pero una mente al servicio del ego se comporta como nuestro enemigo. Una mente al servicio de la interpretación de los juicios, del quiero que esto cambie, de, ¿cierto? De buscar culpables, de armarme historias, de seguir allí en ese bucle, claro, parece mi enemiga, y esto es lo que por momentos hace que parece que dure más tiempo, aunque no hay un tiempo correcto ni incorrecto, como lo decía bien Anchita, ¿sí? No hay un momento, cuando no hay un tiempo correcto, a veces la tristeza puede durar una semana, y entonces cuando la comparas con un día dices, ah, pero yo no me he demorado nada, solo un día. Pero cuando la comparas con media hora dices, me he demorado demasiado, todo un día. No, no hay, no hay. Ese es subjetivo, es dual, realmente es el tiempo perfecto que necesitas para darte cuenta, para volver al, sí, acepto, sí quiero Dios, sí quiero Dios, sí quiero Dios por encima de mis caprichos. Entonces cuando quiero Dios por encima de mis caprichos, Dios, hay abrazo, hay unidad, hay un me uno a este momento, me uno a esto tal como está sucediendo, pero es que lo que está sucediendo es que ha partido alguien que es muy importante para mí, sí, me uno a este momento. ¿Cuánto tiempo dura el duelo? El tiempo que tardas en decirle sí, el tiempo que tardas en decir acepto este momento, acepto esto. Y saber esto nos libera, porque aunque nos podamos observar diciéndole no y sufriendo, también sabemos que es solo cuestión de rendirnos, de decirle sí, de decirle sí. De manera que cuando le digo sí, el interpretador se acalle y emana, vuelve, se restablece la presencia de quien soy, porque la presencia es la única que puede abrazar, es decir, el ego no abraza, el ego no abraza. Entonces, claro, se restaura la presencia y el restaurarse la presencia, entonces, ¿qué hay? Hay purito abrazo y entonces la mente en ese instante ya está en el lugar donde le corresponde, al servicio del corazón, al servicio de Dios, al servicio de la unidad. Ya deja de estar diciendo no, ahora la mente está al servicio y allí ya puedes descubrir. ¿Qué es lo que he querido lograr con esto? La motivación oculta, ¿qué es lo que he estado defendiendo? ¿Qué es lo que he querido conseguir? ¿O qué es lo que no he querido ver? ¿Qué es lo que he querido rechazar? Por ejemplo, ¿qué he querido con esta molestia con mi pareja manipular? ¿Qué es lo que he querido, sí? ¿Qué es lo que he querido con esta tristeza y este rumiar mi enfermedad o mi dolor frente a mi familia? ¿Atención? ¿Puedo observarlo? Y cuando observo profundamente eso, eso que es lo que es un deseo, como decía Aranchita, un deseo separado que dice, yo por mi cuenta voy a obtener la atención, yo por mi cuenta voy a obtener el amor, yo por mi cuenta voy a obtener aquello que creo que necesito, yo sé mejor que la vida, yo sé mejor que la vida. Cuando observo, es allí, es allí donde va el milagro, el milagro va profundo al deseo oculto de la mente. Si yo me quedo en la superficie y entrego únicamente, bueno, ya voy a entregar y digo, voy a entregar la tristeza. No, no, sigue el deseo generando la emoción. Entonces tengo que ir al deseo, es muy valioso esto porque cuando voy al deseo profundo y digo, bueno, ¿realmente qué estoy negando? ¿Qué estoy negando? Siempre estoy negando un atributo, ¿no? Sí, amor. Porque justo estábamos hablando del símil este de cuando echamos el desengrasante, ¿no? Hay que ver, cuando hacemos esta entrega en abstracto, por eso el curso es tan fenomenal, por lo menos sabéis la herramienta que más me lleva, porque vas a ver con exactitud lo que deseaba el personaje, justo lo que quería cambiar del escenario, justo el deseo oculto, como decía María del Mar, ¿no? Hay que, y no nos esforcemos porque se hace en la medida que nos lleva el espíritu de la mano, ¿no? Pero que nos quede claro que estas entregas que se hacen a veces, ¿no? De entrego el dolor, entrego, entrego... No, 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 entrego exactamente el deseo personal, la historia personal, el decreto, el decreto, la condena del mundo exacta, ¿no? Y ahí, entrego es simplemente, veo, como lo veo, ya se disuelve en la luz, ¿no? Y es importante como que sepamos que entramos, entramos profundo en las tuberías de la mente, como me gusta a mí también decirlo, ¿no? Vamos haciendo una limpieza profunda de todo este entramado de ramificación mental, ¿no? Que ha construido el ego. Es importante, ¿verdad? Sí, en las bóvedas de la mente también le dice el curso, ¿no? Y es que de alguna forma, claro, cuando tenemos el disfraz de la cara de inocente, creemos que sabemos la razón de nuestro disgusto, y por eso el curso desde un principio nos dice, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Por eso la humildad es tan importante, porque no tengo que saber, no tengo que de una vez saber, ah, no, es que yo lo que quiero es que quiero tener, hace poco tenía una consulta y bueno, quizá el ejemplo pueda ser útil, y la chica me decía, es que yo lo que quiero es trabajar, necesito conseguir trabajo, y claro, las personas generalmente llegan a consulta buscando que algo se modifique en la forma, ¿no? Entonces, necesito encontrar trabajo, que por favor me ayudes a liberar los obstáculos que me impiden encontrar trabajo. Y yo, ok, y esto suena muy espiritual, ¿no? Pero al mirarlo profundamente, le preguntaba, ¿y qué te hace falta en este momento? Nada. Mi pareja me da todo y nos sostiene a mi hijo y a mí, y mi hermana, que vive en otro país, me ha dejado su hijo a mi cuidado y me manda también dinero, no me hace falta nada. Ok, entonces, ¿cuál es el verdadero problema? Y cuando llegamos a lo profundo, después de una indagación, me decía, que me da miedo que mi pareja me deje. ¿Por qué? ¿Te he hablado algo de esto? No, porque es que no me siento valiosa, porque si no trabajo creo que no me va a admirar, porque no me siento valiosa. Entonces, miren cómo pasa de ser un quiero encontrar trabajo a ser un, es que me siento amenazada, creo que voy a perder mi valía, porque he establecido mi valía en el hacer. Y entonces, aquí venía, esto que les estaba diciendo, es una negación de un atributo. Siempre es una negación de un atributo. Tu valía está garantizada. Tú vales porque eres, porque ya te la ha dado Dios, porque así ha sido en ti. Y hasta que no llegas allí a reconocer, ¿qué es lo que he querido conseguir por mi cuenta? ¿Una valía por mi cuenta? Cuando reconozco que soy valiosa porque soy, y no estoy aquí para controlar. Es decir, dejo de ser un ser humano que controla para sostener una relación de pareja, y reconozco que ya soy valiosa, y soy abundante, y soy amada, y pase lo que pase lo soy. No depende de nada externo. Ese es el milagro. Ese es el milagro. En ocasiones no llega necesariamente, como decía Arantxa, necesitamos saberlo, ¿verdad? Inmediatamente. Lo importante aquí es esa entrega, ¿no? Yo, digamos que uno de mis mantras favoritos es la lección 27, por encima de todo que oro. Y es como, me rindo, y si he de llorar, lloro, y si he de sentir, siento lo que siento. Y por encima de todo, estoy comprometida con esto. Es que es lo único que anhelo. Sé que lo único que anhelo es Dios, aunque me haya perdido, aunque me haya creído que hay otras cositas por ahí que he querido. No importa. Por encima de todo quiero ver. Cuando hacemos esta declaración rotunda, devocional, profunda, cuando se hace con el corazón, porque, bueno, las palabras, cuando no están de verdad conectadas con el corazón, no son nada, ¿no? Pero cuando estamos realmente conectados con el corazón, de repente comenzamos a experimentar ciertas posibilidades, aparecen imágenes, aparecen, qué sé yo, personas, por ejemplo, en nuestro caso, las consultas, a veces, un libro, un video, de algo que trae a la mente, esto era, esto era. Y generalmente descubrimos que no era lo que pensaba. Es que la mente intenta engañarnos muchísimo, muchísimo. Lo más probable, en el 99.9%, no tenía nada que ver con lo que habías creído. Y ahí te das cuenta que el amor es algo que se está develando. No es algo que puedas atrapar en tus conceptos. No es algo que puedas predecir. Es decir, nosotros tenemos una idea de cuando tenga esto voy a sentirme feliz, cuando pase esto huelego como tal. Cuando nos observemos haciendo esto, no hay nada más bello que sentarnos, detenernos un instante y decir, mentira, es mentira, es una ilusión, no tengo ni idea, no tengo ni idea. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Y cuando me abro a ese hágase tu voluntad, es como que abro el corazón a la experiencia de amar y experimentar, valga la redundancia, sentir, vivir esa felicidad, ese amor, ese gozo, pero desde un lugar que supera, pero con creces, lo que yo hubiese podido pensar, porque nunca lo que la mente ha intentado atrapar o conceptualizar, puede hacer honor a la experiencia de la verdad. La experiencia siempre cuando sucede, pues claro, es como, ¡guau! Es como, esto, esto es, es, es mucho más grande de lo que mi pequeña mente quería atrapar y no estaba condicionado. Entonces vemos allí como la mente, con la conciencia como tal, como se expandió, ¿no? Como se expandió, y aquí hay más amor y entonces puedo agradecer a ese contraste, a eso que no se dio como esperaba y nos damos cuenta como, como, sí que, sí que tiene un sentido esta experiencia, así tal, tal como es, tal como es. Como María del Mar, y esto lo hemos hablado, ¿no? Muchas veces en el círculo, creo yo, conocer el amor con la mente al servicio del pasado es lo que hace el ego, es lo que, es lo que pretendemos la mayor parte del tiempo. Imaginar con el pasado es proyectar y es fabricar, lo que vendría a decir el curso es fabricar, ¿no? Por eso creer está conectado al sentir, a ese no sé del que nos, que nos llevaba, bueno, no sé, es aquí, no sé, si está siendo grabado, cariño, sí, sí, ¿verdad? Bueno, sabiéndolo, ya. O sea, aquí hay mucho humor, ahora nos vamos a poner a bailar un poquito, ¿no? Pero es importante para mí también amplificar un poquito más esta idea, ¿no? En lo nuevo, Dios es lo nuevo, Dios es, está siendo descubierto a través nuestro en este instante. Fijémonos que cada vez que ponemos la mente al servicio del ego, estamos imaginando y creyendo que es una manera o de otra y estamos tirando de registro del pasado, de los datos del pasado, fabricando además un futuro, nos estamos saltando, ¿no? Estamos saltándonos el regalo, el regalo, esa entrega es súper importante, ese alelamiento del que hablamos, Alelamiento crónico, profundo, la no sabiendología, bueno, que tantos nombres le hemos puesto, es imprescindible, es imprescindible que cuando sintamos una contracción nos demos cuenta que estamos poniendo la mente al servicio del pasado, que estamos controlando, queriendo controlar y no vamos a poder conocer a Dios desde ahí. Esto va a ser ego espiritualizado constantemente, ¿no? En estos círculos, algo muy bello hay en medio de eso, Alonchita, cuando hablas de lo nuevo, que bueno, Curso de Amor nos jala mucho hacia allí y es que de alguna forma un curso de amor nos está moviendo hacia la experiencia, ¿no? Digamos que en la medida en la que vamos, no sé si quizá conocen algo, pero un poco... Estamos leyendo, estamos leyendo los miércoles y Curso de Amor los jueves, nos dos. Qué bello, qué bello, bueno, en un curso de amor pues ya se nos llama la experiencia, se nos llama la experiencia de puedes verte, puedes verte como uno más dentro de esa y así se experimenta, es decir, cuando comenzamos a abrir nuestra mente esas posibilidades, es como, lo digo como lo he vivido yo, no puedo hablar de otra experiencia sino de la mía, de alguna forma es como que tu mente se va preparando, va soltando la estructura que dice solo lo perceptible es real y en la medida en la que tú vas abriendo esas posibilidades y dejas de intentar controlar con tus pensamientos pasados lo futuro, ¿sí? Y dices, bueno, está bien, estoy dispuesto a que se me muestre, por encima de todo quiero ver, está bien, cómo sería e incluso pones la imaginación al servicio de la unidad porque nosotros nos metimos en este lío y parece que en muchas ocasiones seguimos con la mente al servicio del lío de la separación, ¿cierto? a través de la imaginación entonces ¿cómo sería ahora? ¿cómo sería ahora? poner la imaginación al servicio de la unidad y esto es a lo que comienza a invitarnos Jesús en un curso de amor y nos dice este capítulo lo leímos esta semana ¿verdad que sí? Moni, Marta, la imaginación lo leímos bello, bello y entonces claro pudo poner todo lo dejamos ahí justo lo dejamos ahí lo dejaron allí bello y en el por ejemplo en el capítulo 13 ¿verdad? cuando se habla de vernos y ver como todos somos somos unidad como somos algo mucho más grande y puedo hacer esto en la contemplación ni puedo hacer esto cuando estoy qué sé yo viendo a mi hijo cuando veo a mi pareja cuando salgo y veo a mi vecino y entonces por ejemplo hoy yo salí con los perros a caminar un rato y venía la vecina y se asustó porque mi perrito trató como de saludarla porque realmente son dos chiquitos no atacan ni nada pero se asustó la señora se asustó se sorprendió y es inmediatamente ¿qué movimiento está teniendo mi conciencia? observemos esto ¿a dónde se dirige mi conciencia? ¿está dirigida todo el tiempo aquí? ¿o puedo mover hacer este movimiento hacia acá? porque siempre que está aquí está interpretando está comparando no es para tanto ¿por qué? ¿no debería? ¿qué pena? ¿cierto? siempre está hablando de separación y además siempre va a haber miedo claro es lo que llega en automático entonces claro porque inmediatamente la señora es una señora que sale a caminar y no sé no sé qué condición tal vez de enfermedad tiene pero es muy delgada y sale a veces con oxígeno incluso entonces claro me dio me dio pena porque dije pues como va a asustar a señores la señora pegó un brinco y yo como Nick quieto ¿cierto? lo primero que llega es qué pena no debería entonces me detengo ¿dónde está mi atención? vuelvo al corazón ¿sí? vuelvo al corazón todo está en mi mente todo como dice Jorge Jorge tiene un Jorge Lomar tiene un enfoque precioso que dice este es mi cuadro este es mi cuadro todo todo lo estoy pintando como yo todo está en mi mente no hay error todo tiene un propósito de amor pero esto solo lo puedo experimentar con el corazón entonces qué tan dispuesto estoy a volver aquí una y otra vez y a darme cuenta que esa conciencia cuando hace este movimiento cuando hace este movimiento ¿sí? entonces no es presa de la mente yo soy la conciencia yo soy el que elige donde pone mi atención donde pongo mi atención yo soy el que elige ¿sí? yo no estoy preso de mis pensamientos y vuelvo y juega entonces lo que hablábamos ahora no es un no puedo es un no quiero qué tanto quiero pasar aquí hasta el punto en el que ya esto no sea una experiencia esporádica sino que sea el motivo de mi vivir ahora qué tanto estoy dispuesto a sentir a sentir a sentir este esto 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 que sucede aquí ¿sí? a sentir la unión con todo el movimiento qué tanto estoy dispuesto a estar aquí aún en los momentos en los que parece que estoy triste en los que parece que las cosas no van como quisiera aún en los momentos en los que me siento confrontado qué tan dispuesto estoy a volver aquí volver aquí y es ese movimiento ese movimiento es el que va haciendo que se caiga de manera natural la adicción al pensamiento a la fabricación no por rechazo lo vemos es decir no estoy diciendo no debería pensar esto pero cómo es posible y yo porque he pensado que qué pena cómo se me ocurre a mí sentir pena la pena es un rechazo no debería se imagina o sea cuánto tiempo podemos rumiar algo así no, no, no simplemente atiendo atiendo lo real atiendo lo real y siento me uno me uno una y otra vez este movimiento este movimiento me devuelve a mí siempre me devuelve a la paz me devuelve a la noche me devuelve a la plenitud que subyace a toda experiencia a toda experiencia es el secreto de mi manera de ver de un gozo que que supera todo entendimiento ¿no? que ya no no tiene nada que ver con lo que nos habían enseñado pero sí que que trasciende todas las formas como dice la vía que abraza que acoge que permite que trasciende ¿sí? porque ese es el sentido del corazón el corazón el corazón hace esto solo el corazón lo puede hacer hay que poner al corazón al mando es la única forma porque también lo dice un curso de amor la unidad nunca la vas a entender pero sí que la vas a experimentar pero nunca la vas a entender no, no no, no no puedes te supera que he pensado está por encima de ello entonces no es esperar a que la vida nos traiga esos desafíos para decir ahora sí quiero espiritualidad ahora sí voy a descubrir no es que lo que decía Aranchita cada día es devociones abre el corazón en sentir ese toque de Cristo como dice Marín ¿sí? a sentir a sentir al espíritu aceptar acepto el amor de Dios ahora recibo abro mi corazón a sentirme a dejarme amar permito su toque permito la presencia del amor ahora permito el silencio permito el contacto con lo real abro el corazón abro el corazón abro el corazón dejo caer toda la locura abro el corazón dejo caer todos los obstáculos me regalo regalo este instante con Dios y regalo este momento de presencia Y hay este momento sin tiempo Y entonces claro Parece que llega Lo difícil Parece que llega un pensamiento Parece que llega El bichito este que anda por allí Parece que llega una noticia Y observo la identificación de la mente Y observo el movimiento Y digo no Soy más que esto Puedo observarlo Pero no No soy eso Y puedo abrazar A ese pequeño yo Que parece estar asustado Que parece temeroso Que quiere defenderse Y no lo juzgo Lo abrazo Es mi niño Lo abrazo Solo le recuerdo Estamos a salvo Estamos aquí Descanso en Dios Acepto el amor de Dios Me uno Puedo encontrar Gozo aún aquí Puedo darme cuenta Del regalo Que se está dando Para mí ahora Estoy dispuesto Dispongo el corazón a ver Me dejo Me dejo Me dejo Me dejo en el amor Me dejo en paz Dejo de tratar De solucionar De resolver De tomar decisiones De ir por mi cuenta Me dejo en un profundo No sé No sé Me dejo en paz Siento la perfección De este instante Siento como en este instante Nada falta Nada sobra Aquí está Dios Y tal vez llegue El pensamiento Y mañana ¿Qué tengo que hacer? No sé Ya se dará Ya se dará Confío Estoy desarrollando Mi confianza Estoy permitiendo La apertura A confiar A confiar La confianza No es futura Es presente Es ahora Es en la certeza De que algo Mucho más grande Y poderoso Unido a mí Está moviendo Cada hilo Es el descanso En la sincronía Y es el recuerdo De que solo hay Una voluntad Recuerdo Ese propósito Unificado Solo hay Una voluntad Es recordar Quien soy Ahora Ahora Acepto el amor De Dios Ahora Soy la luz Del mundo Ahora Ahora Renace La verdad Ahora Siento el abrazo Del amor Ahora Estoy a salvo Ahora Estoy a salvo Ahora Soy inocente Ahora Soy abundante Y soy la abundancia Y soy la abundancia Misma Aquí Ahora Soy el gozo Y la sonrisa Y el regalo Y el niño De Dios En el que se regocija En el que se extiende El amor Ahora Soy todos mis hermanos Y soy el gatico Y soy los perritos Y soy las nubes Y soy el sol Todo soy Nada me puede ser arrancado Porque nada está separado Nada puedo sufrir Porque soy la dicha Soy el niño De Dios Soy hijo amado Su extensión Soy lo divino Soy espíritu Soy tú Soy tú Te veo Y eres tal Como Dios Te creó Y soy tal Como Dios Me creó Nada puede estar mal Solo hay amor Aquí Gracias 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 Nos sentimos ahí Gracias Un abrazo Adiós 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 Gracias por ver el video